Hola que tal señores, pues sean bienvenidos a esto que se llama Metal Correcivo Como siempre les agradezco mucho que nos permitan ingresar a sus computadoras por medio que nos veas en Youtube, Twitter o en Facebook Estamos charlando aquí con un gran honor platicar con el carnal Metal Skin de la banda Demolition ¿Cómo estás carnal? ¿Cómo estás hermanito? Bien entonces carnal, gracias a quien mira Me da mucho gusto que nos hayas permitido esta charla, sé que no nos ves hermano, ha de ser raro platicar con un güey que no ves Pero bueno, lo importante es que la gente te está viendo a ti carnal, para toda la gente que esté viendo este video O escuchando esto primero en la estación ya saben Metal Correcivo.lista en TomarRadio.com Pues es un gran gusto, carnal, nos llamó mucho la atención esta parte primordial Que es un tour que vas a realizar con tu banda y dos muy buenos compas Bueno ahorita le vamos a platicar a la gente del tour, porque eso es algo muy primordial Pero vamos a platicarle en primera instancia Pues quién eres hermano, qué tocas y cómo se llama tu banda, que ya lo hicimos mención, The Modulation Pero pues de tu viva voz hermano, cuéntale a la pandilla Metal Correcivo, quién eres, qué tocas y tu bandota dónde anda, cuéntanos todo por favor Gracias carnal Pues yo soy Alex, bajista y vocalista de Demolition Y bueno, pues ahora sí que, qué más que tocamos reggaetón, ah no es cierto ¿A huevo? A huevo reggaetón, ah que, no es un mal chiste la neta Pero bueno, tocamos trash metal, somos una agrupación que literalmente somos muy nuevos Pero hemos tenido mucha, mucha buena aceptación entre la banda Este, con influencias de Sodom, de Overkill Hemos empezado Rafa, guitarrista Arthur, el este, digamos, como segundo guitarro Y Mario en la batería Venimos de, de otras, de otras banditas Digamos, este, pues sí, nos juntamos Ahí entre amigos para, para echar el cotorreo Pero pues salió algo bastante bueno Que pues es lo que siempre es interesante, ¿no? Que empezamos así, de la nada Qué bien hermano, oye entonces Esta banda se formó como muchas, como muchas De, de la intromisión de diferentes, este, sectores De diferentes, eh, eh, participantes de diferentes bandas Se, se armó Demolation Así es como, como se conforma Eh, sí, eh Inicialmente Mario, eh Tocaba en una banda que se llama Agresor, el baterista Y bueno, yo me alejé de la escena muchos años Y en una de esas cuestiones ahí, pedas raras Eh, pues platicamos y todo Y empezamos a formar el proyecto Tiempo después, bueno, eh, digamos La alineación actual es como la más Sólida Eh, con Rafa en la, en la guitarra Pero bueno, eh, empezamos a formar, eh Todo lo que es, eh, Demolition Empezarlo a construir desde el fondo Principalmente primero como, pues como una banda así De charcot, ¿no? De regresar yo a A tocar un instrumento Y poco después vimos que, que pegó bastante bien O sea, nos acoplamos muy bien las ideas y todo Y empezaron a salir las canciones y las rolas y todo esto Y ahorita ya estamos por sacar el, el material de larga duración Yo creo que dos, tres semanas por ahí anda ya rolando Este, empezamos gira con, con un, con un disco También que es un trabajo, eh, extenuante Claro Nunca nacimos esa onda Sí, carnal, algún trabajo bastante extenuante Y, prácticamente la banda, eh, con un trabajo de, de, este, discográfico Una pronta gira, este, estaríamos hablando que es una banda joven todavía, ¿no? Una banda que está dando ese paso, ¿no? Una banda, eh, no pequeña, sino, están en pañales, ¿no, carnal? Sin ofender, yo siento Eh, pues bueno, mira, la verdad es que rápidamente subimos al profesionalismo Con, precisamente con la experiencia de, de, de Mario y la mía Que yo ya también venía de otras bandas, Tron of Naya, etc Y por ahí conocía a muchos carnales, eh, de la escena, ¿no? Y ellos, pues bueno, inicialmente era como una cuestión de, de, de echar el coto Por lo menos yo, y ya después, pues se fue, fue subiendo, ¿no? O sea, cuates como el compa de Vortex, como, eh, bueno Simplemente, bueno, tuve, hace unos meses unas, unas intervenciones con Metralla Un saludo a los carnales de Metralla Este, en el bajo Entonces ahí, compartiendo con todo esto Desde que andábamos por ahí en las ondas de Ripper God Y todo eso por ahí de los 2007, 2006 Eh, pues ya, digamos que ya teníamos algunas bases Lo iniciamos Y sí, ahorita tenemos, eh, dos años escasos Pero lo que pasa es que fue un año en el que lanzamos el primer, bueno, lo que es el EP Que ahorita está, son, este, cuatro canciones Pero ya teníamos también en el horno más canciones Entonces, al siguiente año, eh, 2017 Lo que fue 2017 y finales del 2016 No nos dejaron descansar, o sea, nos pedían para muchos eventos Y bueno, tú lo puedes ver en la página La verdad es que tenemos muchísimos carteles De todo un año que estuvimos roll y roll aquí en la ciudad Y nos pedían mucho La, 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 la verdad es que la gente nos apoyó mucho Y, y cada que nos presentábamos decían, puta, esto O sea, nos, nos los hacían saber, ¿no? La verdad es que nunca creíamos que íbamos a, a tener ese boom Así de, de fuerte, ¿no? Claro Eh, ¿cómo se siente algo así por parte de, de una banda joven Que tenga una respuesta tan importante del, del público De, eh, una respuesta ahorita en el aspecto musical Como persona siempre nos ha gustado que hagamos alguna actividad Y se nos devuelva de igual manera, pues ese, esa, esa credibilidad por parte del público Pero como músico, ¿cómo, cómo, cómo se siente la banda? ¿Cómo, para realizar, obvio, este tour es porque existe, existe público En el interior de la república y son las, son las zonas cercanas, este, a la zona metropolitana Que, 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 que está pidiendo a la banda Porque no es fácil, si hasta las bandas, eh, legendarias Les cuesta trabajo realizar un tour de 5, 6, 5, 6, 4, eh, estados de la república Ustedes están realizando, este, este, este tour Aparte acompañados de Vulcano y otra banda que ahorita, olvido el nombre Pero, eh, aparte están siendo acompañados ¿Cómo se llama, carnalito? La banda que los acompaña, aparte de Vulcano Ah, ok Undermit Undermit Vientos, este, ¿cómo se sienten como músicos, carnal? Porque la verdad, están logrando algo que A muchas bandas se les ha costado 4, 5, 6 años de trabajo arduo Sí, bueno, mira, para nosotros, eh, es, que es un esfuerzo compartido La verdad es que te tendría que contar todo el asunto de cómo surgió esto Nosotros, bueno, la inquietud de, de demolition Fue cuando fuimos por ahí a, a Pachuca En una de esas fechas del año pasado Y vimos todo el mosh que se armó así brutal Y, y, y desgraciadamente, bueno, o sea, igual vamos empezando todo No había quien nos grabara o qué Pero, bueno, el, el vocalista en ese entonces Eh, sacó un, su, su celular Y empezó a grabar unos pequeños cortos Que por ahí pueden ver, digo, ya andan medio perdidos entre tanta información Claro Pero ahí en la página pueden ver ese, ese mosh que se armó en Pachuca Súper, súper cañón, ¿no? O sea, súper cabrón Y a nosotros nos llamó mucho eso la atención, ¿no? Ahorita, precisamente, sentimos que, que hay un, como un Un poco de rezago con, con la banda de, de, del distrito Porque, es, yo, son muy saturados los, los carteles aquí Claro Y, a veces, la verdad es que sí es triste, ¿no? Tres, cuatro personas, cinco personas Eh, digo, hemos participado en los últimos Que fue, el último fue, este Ay, eh, Monstruos del Metal Mexicano Y, este, bueno Ahí en esos carteles, pues saben que Que hay, hay mucha afluencia, ¿no? Pero, esa, esa fue la, el, principalmente Lo que nos movió, o sea, recordando Pachuca Eh, tratar de llegar a, 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 a esa banda Pero, en vivo, o sea, lo que nosotros queremos Y nuestro objetivo es, es llegar Y, y, que nos ganen en vivo Porque yo creo que ese es el, ese es el Ya la magia de todo esto, ¿no? Ya es muy fácil poner el, el play en el Spotify Pero, en vivo es como, a, otro acercamiento Y, la verdad Te, te comento, o sea, las que hemos hecho En Pachuca y, digo, hasta ahorita Eh, en Puebla Hubo mucho, mucho moj, mucho acercamiento E hicimos este esfuerzo con Vulcano y Undermit Que, la verdad, eh, las bandas carnalas Putas rifadísimas En donde estamos viendo En conjunto, eh, en conjunto con los promotores Porque, bueno, obviamente Eh, aún todavía no hay managers En conjunto con los promotores Eh, todo este esfuerzo, ¿no? O sea, cada quien A ver, estamos trabajando en una unidad Muy tía para también poder llevar Ese espectáculo en vivo A otros estados Claro, claro Eh, eh, es increíble lo que mencionas, ¿no? Eh, que Eh, eh, la cercanía que llega a suceder Entre, a escasez de, de un management De una persona que te guíe Pues, eh, el recibimiento por parte De, de los promotores, ¿no? Que son tan esenciales o primordiales Todavía un poquito más que un manager Eh, al momento de la realización De un, de un concierto Fuera de la Ciudad de México Son varias fechas, hermano Eh, recuerdo Querétaro, Puebla Eh, ¿qué otras ciudades van a pisar ustedes? Bueno, te doy rápido Eh, de Dentro de ocho días Empezamos Eh, por cuestiones de logística Y también, eh, no se pudo Acomodar la fecha Pero estamos con todo El siguiente fin de semana, nueve de junio Estamos por, eh, Querétaro Allá por Querétaro Los carnales, eh, de, de allá De, de WeTrash Eh, otras bandas locales Que, que, que tenemos ahí en, en el cartel Que están, pero con todo, ¿no? O sea, la verdad es que sí hemos visto Algunas, algunas propuestas Y nos gustó mucho para que formaran parte De este, de este show de calidad Que, que estamos llevando, ¿no? Nueve de junio, Querétaro Eh, de ahí vamos El, el inicio de la gira Este, completo Es en Iscali Ok El seis de julio Seis de, no, el siete de julio Que es sábado Siete de julio, sábado Ok Y de ahí Nos seguimos todo el mes Al siguiente fin de semana Es trece En Irapuato Catorce En Aguascalientes El veintiuno En Cuacalco Con los carnales Con los carnales De Ocelote Producciones Que están haciendo Un gran esfuerzo En, en En el Estado de México Por levantar tan Todo este asunto Toquines Y el veintiocho En Puebla Ahí en el centro de Puebla En el Inkelso Bar También con Con una Con una excelente producción Eh, y calidad, ¿no? Y ya está el El tres de agosto En Pénjamo Guanajuato Ok Y de ahí, bueno Pues ahorita todavía No se han confirmado Otras fechas Pero tenemos por ahí Eh, me parece ser Que en Puebla Toluca Se está sumando Y A Chuca Pero bueno Eso todavía no se ha Confirmado Todavía no lo tenemos Confirmado Pero estamos ya también Para toda la onda De, de, de esos estados Que, pues, intentamos Llegarles por allá Qué bien, carnal Increíbles Increíbles fechas Eh, en La charla previa Al, al Al, este Al, al Cartel que estás mencionando Que es la gira Que son muchas fechas Eh, hice yo mención, ¿no? De lo importante Que es un promotor Serio Para la realización De un tour Porque si uno de los Promotores deja tirada Una fecha Pues eso Eso Daña bastante, ¿no? Bastante Eh, la gira Este Se están acercando Con gente profesional Gente que se dedica A esto profesionalmente Eso es algo Muy bueno Y la expectativa De la banda ¿Cómo lo están manejando? ¿Hubo, este Pues, eh Eh Sueldos Por parte de los promotores O lo están manejando Este Como son las primeras fechas De visita a esos estados Es acá de compas ¿Cómo está Ese pedo Con Demolation, hermano? Si, si Están haciendo Eh Los cobros Como músicos O ahorita Como es Primera instancia Se están yendo Relajados En ese aspecto Todavía no se están poniendo En 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 el momento De rockstar Ahorita está Chido el pedo O cómo está la onda, hermano Cuéntame eso Eso es importante Para 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 dar a conocer El público Este La escena Tiene que Ya empezar a generar ¿No? Pero a veces Pues Las primeras fechas Siempre son a veces Pues Eh Donadas ¿No? Por la banda Para que Crezca más El gusto Por parte del público ¿Aquí cómo funcionó La realización De estas fechas, hermano? Pues mira Fue todo Un Super Gran esfuerzo Eh Primero fue Una Bueno Una junta Una unión Entre Leo Monkey Y Marco De Under Meat Entre John Eh De Vulcano Y los carnales Este De Vulcano En donde nos empezamos A A Digamos A construir esto ¿No? Después de ahí Pues bueno Todo Todo fue Digamos Por vía contacto Previo Y un video Este Precisamente Para Para mostrar Qué se estaba haciendo Aquí ¿No? Ya Recibimos muy buena respuesta La verdad es que Eh La conjunción De las De las Tres bandas Pues fue Un boom Y Bueno Sí Como dices Es Primordial Este Todos nuestros Carnales Promotores Que nos están ayudando Y precisamente Todo esto es independiente Ahorita Eh Nosotros no estamos cobrando Realmente Lo que hemos Lo que hemos Eh Por lo que hemos apostado Es por sacar Todo este Pues todo este show ¿No? O sea Más bien lo estamos haciendo ¿Por qué? Porque creemos en nosotros Y en todo En todo esa Esa buena onda Que avientan los estados Y estamos haciendo el esfuerzo Y estamos haciendo el esfuerzo Independiente De las tres bandas Bueno O sea En conjunto Independiente De las tres bandas Para Eh Llegar también Y que los Obviamente los promotores Tienen que tener Eh Esa certeza De que para La siguiente Ocasión Trajeron algo Eh Recio ¿No? O sea Algo que valga la pena Entonces Por eso le pusimos El El show Eh No mostrar piedad ¿No? Para el tour No vamos a mostrar piedad Esto es matar o morir Y tengo confianza En que En que Toda esa banda Va a quedar Muy satisfecha Con lo que Estamos llevando Hacia O sea Y bueno También los promotores ¿No? Que Que Bueno La verdad es que Aunque Strike Master Voltax Todos Todos esos carnales Están haciendo también Ya un trabajo Como a otro nivel O sea Pro Pro Profesional Igual nosotros Ir Haciendo ese trabajo Que ellos También hacían También para no No dejar nada más En dos Tres nombres ¿No? Sino tener Tres Cuatro bandas A nivel Internacionales ¿No? Cinco o seis Las que son Claro hermano Muy muy importante La razón La razón Eso es algo Primordial Y me da mucho gusto La expectativa Del público Siempre es Pues todo un Es difícil ¿No? De 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 Saber Pero ¿Cómo se sienten Para el público Hermano? No sé Digamos Puebla Que a lo mejor Es un Estado Que ahorita Está alojando Bastante buenas Bandas O cualquier Estado Como este Fin de semana Que van a ir A Querator Rock Que en Querétaro Están haciendo Grandes 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 Cosas Están saliendo Grandes bandas ¿Cómo se sienten Para visitar Este tipo De ciudades De ciudades ¿Cuál Cuál es la expectativa Personal? Pues mira La verdad Es que siempre De 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 Esa ocasión Que vimos Pachuca Digo Todos los Estados Tienen una Respuesta Gigantesca La verdad Es que Mis respetos Para toda Esa gente Que va Y que Es como Como entrar En otro mundo ¿No? La verdad Es que para nosotros Hemos Ya hemos ido A tocar Te digo A Pachuca A Puebla Y es como Retroceder En el tiempo Con ellos Es como Como entrar Un toquín Hace Diez años ¿No? Ves a todos De negros A todos En su labor Y en Digamos En esa hambre Que tienen Para meterse Al mosh A destrozarse A todo ¿No? Y nos sentimos Bastante Parados En cuestión De que también Bueno Ya tenemos Ese año De puras Talas ¿No? O sea De puro Trabajo Este En escenario En estar puliendo Las entradas El show El escenario Nuestra ecualización Equipo Que también Eso Nos hemos Enfocado Muchísimo ¿No? Hemos puesto Mucha atención En todos esos puntos Precisamente ¿Para qué? Para que Allá sea la diferencia ¿No? Y todos Y todos Esos estados La verdad Es que Puebla Es una urbe La verdad Es que Ya Una ciudad Como aquí Y la verdad Es que También tiene Muy buena Muy buena Escena O sea Son Son gente Muy jaladora Por ahí Y eso es lo que Nos está dando Es hambre De seguir Y Llevarlo Para allá Para que También Tenemos esa expectativa De Mucha gente Que vaya Al show Desde que iniciamos La entrevista Me he dado cuenta Que conoces La materia En el metal mexicano Y aparte Pues este Pues tienes A tus A tus Leyendas ¿No? A tus A tus héroes Del metal mexicano Aparte De estas Que hemos mencionado ¿Qué Otras bandas Te laten Del metal nacional Hermano Que ahorita Pudiéramos Renombrar Para hacer Un poquito De difusión Al metal nacional Que es lo importante ¿No? Que existan Bandas mexicanas Que Que recomiendan A otras bandas Mexicanas ¿No? ¿Cuáles otras Te 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 Público Pues Es que Hay Muchísimas La verdad Es que Soy Ahí Seguidor De De Algunas Banditas De Acá De Mexicanas Digo Tuvimos Oportunidad De Compartir Escenario Con Los Carnales Me parece Que son De Centauro Llaman Y bueno Sinaloa 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 Ahora Así que Ellos Desde que Compartimos Escenario La verdad Ahí con Ellos Ahí por En Por Monkizoma Hace Creo que Un año Y medio Y ahí Bueno Yo En lo Personal Mi Oído No se Niega En esas Propuestas No No Es Bíscolo Bueno Ahorita Dentro De Ocho Días Vamos A ir Con Los Carnales De We Trash Que Traen Un Trash De Nueva Escuela La verdad Es que Muy Bueno También Muy Trabajado Muy A mí me Gusta Mucho La verdad Es que Precisamente Con Ángel De We Trash Es con Quien Estuve Muy Muy Al lado De hecho A él Le debo Todo Este Asunto De Querétaro We Trash La verdad Es Otra Nif Tain Pues Bueno Por Mencionar Algunas Soy Fan Y Admirador De NOM NOM Omnismorian La verdad Aunque No es Trash Aunque No es Trash Este Híjole La verdad Es que Su sonido Me regresa A una Hipocresía A una Onda Así Y la verdad Saludos A mis Carnales De NOM Ya hemos Compartido Varios Carteles Con Ellos Y Precisamente Es Escuchar Esa Banda Que Dice Puta Los Carnales De Buffen Grandes Ahí También En El Trash De Nuevas Bandas Carnales De Híjole Pues Es que Hay Varias Bueno Pulverizador Que Que Es Un Trash Underground Así Patea Traseros Que Pues Ahí Andan Todos En El Show Trash Shock Este Algunas Algunas Digo Un poco Desaparecidas Pero Sin dejar De Mencionar A Trash Shock A Todos Esos Carnales ¿No? De Mercy Les Attack Force También Es Otra Propuesta Interesante Que Hemos Estado Checando ¿No? La Verdad Es Muy Chido También Todo Ese Proceso De Pasar De Pues De London Al Profesionalismo Y Y En Concursos ¿No? En El Backend Digamos En En Este Del Backend Que Bueno Ahí Tuvimos El Boom De Jed Howard ¿No? También Fue Otra Otro Otro Orgullo Es Orgullo La verdad Es que Sí No No Tengo Ninguna Renuncia En Decirlo ¿No? Como Fan También De Lo que Se hace En México Porque Pues Precisamente Estoy Haciendo Cosas En México Para Poderlo Sacar Y Que Vaya A Otros Lados ¿No? Sí Sí Importante Hermano Tener Esa Credibilidad Al Mismo Producto Que Estamos Vendiendo Eso Es Algo Muy Bueno Este Hermano Buenas Fechas Para Su Tour Les Deseamos Todo Lo Mejor Este Para Este Fin De Semana En Querétaro De Igual Manera Se Los Deseamos Con Mucho Mucho Gusto Este Ya Tienen Pensado Al Terminar El Tour Cuál Sería El Siguiente Paso Para Cerrar El Año Porque Prácticamente Este Les Va A Llevar Un Tiempo Terminar Todo Esto Y Después La Euforia La Euforia De Haberlo Logrado Este Todos Los Recuerdos Que Se Van A Traer Y La Experiencia Que Sigue Para Cerrar El Año Para Demolation ¿Qué Es Lo Que Tienen Planeado Hermano Bueno Vamos A Empezar Primero Estamos Enfocados A Empezar La Gira Y Ya El Siguiente Fin Damos El Banderazo Y El Super Banderazazo Que Son Las Fechas Ligadas En Julio Pero De Ahí Bueno Tenemos Algunas Otras Propuestas De Eventos Aquí Por Ahí En En Septiembre Me decían Algunas Que También Estaban Interesados Algunas Otras Personas Que Bueno Todavía Es Sorpresa Y Octubre Me Parece Ser Que Seguimos También Por Ahí En Algunas Fechas Aquí En El Interior De La República Pero Pues Obviamente Con Buena Respuesta Porque Se viene Lo que Es Ya La Salida Oficial Del LP Y Larga Duración Que Bueno Ese Es Como Nuestro Fuerte Y Obviamente Para También Andar Cerrando El Año Con Un Disco Nuevo ¿No? Para Para Que Tenemos Que Empezarlo Empezar El Año Sin Que Lo Terminemos O sea Realmente Seguimos Diciembre Con Todo Hay Algunos Carnales De Alemania De Canadá Que También Están Al Pendiente De Nosotros Si Nos También Este Tienen La 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 Mira Puesta Que Es Lo que Lo que Tratamos También Ya Parte De Este Tour Digamos Cerca La Verdad Cerca Este En Lo que Es La República Mexicana Tratar De Irnos Un Poco Más Para Allá Y Empezarle A Llegar A Este Con Ambición A Canadá Colombia Este Porque No Estados Unidos O sea A Otros Países Ese Sería El Objetivo Que Tenemos Con La Salida Del LP Y Bueno Ahí Ya Empieza Toda Esta Onda De Spotify De Todas Esas Redes Ahorita Estamos El EP Está En SoundCloud De Una Plata De Un Spotify Pero Bueno Ya La Salida Del LP Va A Ser En Spotify Y Bueno En Físico Que Nos Pueden Pedir El Material Todo Todo Parches Camisetas Que Que Por Hay Han Salido Este Por La Página No Realmente En Envíos Y Como Se Maneja Siempre Este Asunto Del Merchandise Si Hermano Si Eso Es Super Importante Tener La Posibilidad También De Pues De Promoverte Por Medio De De Buen Merchandise Este Hermano Pues Por Nuestra Parte En La Entrevista Ha sido Todo Si Se Nos Olvida Algo Pues La Regañada Perfecta Este La Recibimos Con Mucho Gusto Nada Más Queríamos Este Asomarnos Un Poquito A Demolation Porque Nos Llamó Mucho Mucho La Atención El Tour Nos Llamó Mucho Mucho La Tensión La Manera En Como Están Manejando Sus Redes Se Les Nota Que Tienen Muchas Muchas Ganas De Hacer Algo Bien En México Y Eso Es Algo Válido Para Aplaudirse Y Felicitar Los Carnales Por Nosotros Les deseamos Todo lo Mejor Y Vamos Estar Muy Pendiente De Las Fechas Hermano Que Nos gustaría Que Nos Repitieras De Nuevo Para Toda La Gente Que Ve Este Video Este Y Este Pendiente De 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 Su Ciudad Y Pues Adquiera Los Tickets Para Entrar Al Concierto Hermano Porque Es Muy Importante Que Asistan Disfruten Y Pues Apoyen Van A llevar Merchandise Para Los Shows En Vivo Van A llevar Parches Y El EP Lo Tienen Editado En Físico El EP Si El EP De De Estamos Ahorita Trabajando A Marchas Forzadas Fue Algo Complicado Ya ves Que Ponernos De Acuerdo Claro Claro Porque Se Nos Agotó Así Muy Cabrón La Verdad Se Nos Agotó Todo Lo Que Teníamos Ya Maquilado De Repente Empezó Todo Este Asunto De De La De La Promoción Del Tour Y Obviamente Hubo Esa Digamos Esa Cosquilla De Saber Quienes Empezaron A Pedir Como Locos Y Ahorita Estamos De Sacar Tratando Sacar Y Llevar Lo Que Es El Físico No Si Traemos Parches Bueno Merchandises De Todo Tipo Under Me Trae También Este Con Todo Su Merchandise Y Vulcano Que También Es Importante Mencionar Eso Que Va A Ver Ahí Este Todo El Asunto Nos Decían De Algunas Camisetas Del Tour Que También Ahí Este Se Andan Manejando Se Andan Maquilando Pero Bueno Pues Eso También Depende De Todos Nuestros Nuestros Agentes Como Como Nos Pueden Hacer Quedar Bien En Tan Cortito Tiempo Porque Realmente Te Vuelvo A Comentar No Teníamos Esa Lo Sacamos Pero Realmente Esto Estuvo Fuerte O sea Estuvo Hemos Recibido Tan Buena Respuesta Que Estamos En Todos Lados Ahí Ya Vi El Cartel Por Todos Lados En Facebook Pues Obviamente Le Genera Curiosidad A La Gente Entonces Desde Antes De Que Vayamos Ya Están Pidiendo Precisamente 9 De Junio Dentro De Ocho Días Estamos En Querétaro Con We Trash Con Volcano Con Mondermit Y Este Y Bueno Ese Ese No va No va A Tener Cover No va A Tener Costo Entonces Es Para Que Digamos Todo Esto Empiece Con Un Banderazo Grande Y Ya De Ahí Julio 7 De Julio Iscali Cauticlán Iscali También Ha Causado Curiosidad En Cauticlán Iscali Mucha Mucha Respuesta De Ahí Nos Vamos El 13 Y El 14 El 13 En Irapuato Guanajuato Y El 14 Sábado 14 Vamos Estar En Aguascalientes Ahí En El Poro Emporio Rock Park Y Ahí Nos Vamos A Regresamos A Que Acuacalco El Estado De México Con Los Carnales De Ocelote Producciones Que Que Están En En El Bar Serpente Serpentino El Serpentino Ahí En El Bar Serpentino El 22 De Julio Y El 28 En Puebla Que Ahí va A ser En En Inkelsau Bar Y También El 3 El 3 De Agosto Ahí En Pénjamo Entonces Es 13 Y 14 Prácticamente Todo el Mes Prácticamente Todo el Mes De Julio De Gira Hermano Este Todo Mucha Agua Por Favor No Se Me Vayan A Deshidratar En El Camino Hermano Agua Agua No Porque Nos Oxidamos Claro Con Perdida Tonaya Para Funcionar Carburar Si Hidratense Bien Es Lo Importante Siempre Es Necesario Para Un Buen Tour Una Buena Hidratada Pues Carnarito Ha sido Todo un Gusto Un Honor Saludarte Vamos A estar Muy Al Pendiente De Las Fechas De Las Fotos De Los Enlaces De Los Videos Vamos A estar Muy Pendientes Previos En El Momento Y En Después Para Felicitar Los De Su Tour Saludame Toda Tu Bandota Por Particular Correcido Ha sido Todo Señores Ha sido Un Gran Honor Charlar Con La Gente De Demolition El Buen Metal Skin Metal Skin Porque Hermano Tienes Una Empresa Que Se Hacemos Así Cuéntanos Cuéntanos Yo Inicialmente Tenía Una Empresa De Camisetas Hacíamos Bastantes Cosillas Pero Bueno Eso Fue Hace Mucho Tiempo Pero Ahí Se Quedó La Página Y Sigue Este Con Esto De La Música Pues Ahí También Se Fue Olvidando Este Show Pero Si Metal Skin De Hecho Este Bueno Es La Página De La Marca De Ropa Ok Que Ya No Se Encuentra Activa No Por El Momento No Con Una Alternativa No Pero Bueno Ya Será Más Adelante Hermano Con Con Los Requerimientos Y Las Entradas De Los Recursos De Los Shows Que No Dudo Que Va A Ser Todo Un Éxito El Nos Pedían Por Ahí En En Redes Que Se Acercaban A Nosotros Y Puedamos Hacer Alguna Otra Camiseta Que No Fuera La Que Siempre Están En Stop No Entonces Este Si La Personalización De Camisetas Pero Ya Será El Acudan Al Concierto Apoyan A Las Bandas Mexicanas Y Por supuesto Es Una Buena Opción Para Que Compren La Mercancía Que Es Lo Que La Gasolina Que Se Necesita Para Que La Banda Siga De Ciudad En Ciudad Presentando Un Espectáculo Respetable Para Todo El Público Hermano Muchísimas Gracias Te Gracias Mi Alex De Demolation Ahí estuvo Muchísimas Gracias Yo me sigo Yo sigo Platicando Con él No se Nos Vaya El Imagínense Siete En Un Solo Mes O O Los Que Vayan Saliendo Entonces Pues Hay Que Dar Un Fuerte A Demolation Por Arriesgar Todo Aventar La Casa Por La Ventana Hermano Felicidades Nos Estamos Viendo Gracias Nos Vemos Vientos Good My ¡Gracias!